El acuerdo con Odebrecht y quienes lo firmaron vuelven a ser cuestionados. Jorge Ramírez, procurador del caso Lava Jato y encargado de las negociaciones en el acuerdo de colaboración eficaz entre la corrupta constructora y el Estado, ha sido denunciado penalmente por otra área de la entidad que representa. La denuncia la realizó Amado Encu, procurador especializado en delitos de corrupción, ante la Fiscalía de la Nación por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible y omisión de actos funcionales. Según la denuncia, Jorge Ramírez habría favorecido a la constructora y a sus exfuncionarios en la negociación del pago de reparación civil. La irregularidad se habría cometido al pactar la devolución de los 524 millones de soles por la venta de activos en la hidroeléctrica Chagya. En el comunicado también se menciona que Ramírez permitió el fraccionamiento del pago de reparación civil fijado en 610 millones de soles en 15 cuotas anuales. Pues de esta manera se habría renunciado a la posibilidad de cobrar casi la totalidad con la venta de sus activos. En el comunicado, Amado Encu también aclara que con esta denuncia no buscan, bajo ninguna razón, anular el acuerdo de colaboración eficaz. Ella es el brazo derecho de Ramírez. Dijo que en todo momento mientras se trabajó el acuerdo dieron explicaciones y no ocultaron nada. Nosotros hemos realizado, lo hemos explicado ya previamente desde el proceso de negociación, lo hemos explicado cuando se firmó el acuerdo, lo hemos explicado cuando después de aprobada la sentencia. Entonces en realidad el trabajo efectuado por nosotros se ha explicado siempre tanto en la ciudadanía como en las entidades correspondientes. Si todo esto sucedía en Lima, en Brasil, durante los interrogatorios a exfuncionarios de Odebrecht, se conocían más personajes detrás de los codinomes. Esta vez fue Ricardo Boleira quien reveló que el ex gobernador del Callao, Félix Moreno, tenía a su cargo dos alias, Navío y Taza. Para él figuran en las planillas dos montos de 315 mil dólares cada uno por el proyecto Costa Verde Callao. Ahora los fiscales del equipo Lava Jato deberán regresar a nuestro país donde, tras la denuncia contra Jorge Ramírez, tendrán más de una pregunta por responder. Gánate uno de los negacombos familiares que te regala PBO Digital y Mediterráneo. Disfruta de dos pollos a la brasa, dos papas familiares, dos ensaladas clásicas, cuatro palitos de antijucho, cuatro inca colas, cuatro coca colas, para que almuerces o cenes con toda tu familia. Pasa la voz, solo tienes que ingresar al Facebook de PBO Digital y darle clic al enlace del concurso y seguir las instrucciones. Ya lo sabes, sigue a PBO Digital en Facebook, suscríbete a nuestro canal de YouTube y disfruta con toda tu familia en Mediterráneo.